Se ha dado a conocer el plan de reconstrucción de la ciudad de Acapulco y sus alrededores y el mismo contempla, entre otros, también apoyos para las personas derechohabientes de las pensiones del bienestar. Y te traemos todos los detalles a continuación. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y el día de hoy en la mañanera el señor presidente dio a conocer 20 puntos que serán los que se implementarán para el efecto de apoyar la reconstrucción del puerto de Acapulco. El programa contempla, entre otras cosas y tal como te lo dijimos en el video que sacamos hace apenas unas horas, el adelantar el pago de las pensiones y programas del bienestar. Asimismo contempla la entrega de dinero en efectivo por cada uno de los domicilios, empezando por apoyo para limpieza y después un apoyo para reconstrucción. Otorgarán diversos créditos, entre ellos el crédito La Palabra, que podrá pagarse en un periodo de más de tres años. Así mismo habrá planes de trabajo temporal para los jóvenes. Uno de los elementos principales para que puedas contar con este tipo de apoyos será que se encuentren censados por parte de los funcionarios de la Secretaría del Bienestar. Este censo se lleva casa por casa y se tendrá que informar sobre los daños y pérdidas de la vivienda, servicios, enseres, etc. Ustedes recibirán un recibo foliado y se colocará una etiqueta de vivienda censada. Se solicita, dentro de lo posible, que se cuente con una identificación oficial vigente, así como el CUR. Dado que ya haya pasado el personal del bienestar y ustedes no se encontraban en su domicilio, nosotros les sugerimos que acudan a donde ellos se encuentren para que pidan sean censados en ese momento. Te dejamos el informe completo de las 20 medidas que se implementarán para la reconstrucción de Acapulco. Voy a dar lectura a la propuesta básica para ayudar a la gente de Acapulco. Este es el plan general de reconstrucción. Uno, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán. Dos, adelantar dos meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar. Tres, incorporar a 10 mil jóvenes más se van a contratar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades. Y van a recibir un salario mínimo. Cuatro, aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico. Es decir, las becas en Acapulco pasarán de 45 mil a 90 mil becas de inmediato. Cinco, se establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Foviste y del Seguro Social. Seis, no se pagará el servicio de luz de energía eléctrica de noviembre de 2023 a febrero de 2024. Siete, se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana alrededor de 250 mil familias damnificadas durante tres meses. Ocho, se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares ocho mil pesos para limpieza y pintura y a las viviendas afectadas desde 35 mil pesos hasta 60 mil pesos. Según sus años, nueve, a todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos. Diez, se otorgarán 20 mil créditos a la palabra de 25 mil pesos sin intereses, pagaderos en tres años. Con seis meses de gracia. Once, el gobierno federal destinará del presupuesto público de este año 10 mil millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas, los dos aeropuertos y otros servicios. Doce, no se cobrarán impuestos desde octubre, desde el mes pasado hasta febrero de 2024. Trece, se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno para garantizar la paz. Catorce, Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas. Quince, la Secretaría de Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten crédito. Esto va destinado a 377 hoteles de Acapulco. Dieciséis, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto actual para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, dos libramientos, puentes y otras obras viales. Diecisiete, toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por Luisa María, alcalde de Luján, secretaria de Gobernación y por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional de Guerrero. Desde luego estaremos muy atentos para verificar cuáles son los pormenores de la implementación de este programa. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima.